En el Evangelio, esa misión que Jesús tenía, de llevar la buena nueva y de sanar los enfermos. Sin embargo, también escuchamos en el Evangelio en varias ocasiones, como la gente pudiera decir, no dejame en paz a Jesús. Continuamente lo estaba buscando para que lo sanara, para que lo predicara. Sin embargo, Jesús tenía que buscar esos momentos de interioridad con el Padre. Esos momentos en los que sabía que tenía su visión aquí en la tierra, pero que también tenía que tener una relación muy estrecha con el Padre. Y la palabra de Dios en los Evangelios nos dice que en varias ocasiones, Jesús continuamente se retiraba de un monte a orar, y se llevaba consigo a sus discípulos. Y de una manera más interior, de una manera más íntima, ordinariamente se llevaba a Pedro, Santiago y Juan, en numerosas ocasiones. Y cuentan que en una de esas, lo que hemos escuchado en el Evangelio, Jesús se transfiguró ante aquellos tres hombres, ante aquellos tres apóstoles. Y nos dicen los teólogos que la transfiguración, es que aquellos hombres, o aquellos tres apóstoles, vieron la gloria de Dios. Y ante ese acontecimiento, yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces no estuvieron en esa intimidad con Jesús? Y no lo vieron. ¿Cuántas veces fueron a hacer oración con Él, y no experimentaron aquella situación de descubrir a Jesús transfigurado, de descubrir la gloria de Dios? Muchísimas quizás, como también lo ponemos ya en nuestra vida, como muchas veces también, pasa del agua. ¿Por qué no lo alcanzaban a descubrir? A lo mejor los discípulos todavía, con su cabeza embotada, de tanto trabajo que habían tenido, de tantas experiencias que habían vivido, no experimentaban la intimidad con el Padre. O quizás, preocupados de tantas cosas, no descubrían la gloria de Dios. Y esto nos puede suceder también a nosotros continuamente. Venimos con Jesús. Decimos estar con Jesús. Pero no vemos las maravillas que Jesús puede hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en la Eucaristía, domingo tras domingo, y como si nada? Como si nada, como si no hubiera pasado nada. Nos ha faltado entrar en esa intimidad con el Señor. Quizás como los apóstoles teníamos los ojos vendados. Quizás como los apóstoles preocupados de tantas situaciones que dejamos allá, afuera, que dejamos en nuestras casas, que dejamos en nuestras familias, no nos permiten descubrir, no nos permiten descubrir la gloria que Dios nos da en cada Eucaristía. La gloria que Dios nos da en cada Eucaristía. Por eso en este segundo domingo de cuarema, la palabra de Dios nos invita a abrir nuestros ojos, pero también abrir nuestro corazón, para encontrarnos con esa gloria de Jesús, para encontrarnos con esa manifestación de Jesús y descubrir a aquel que ha venido a salvarnos a cada uno de los ojos. Y que no solamente estemos aquí, estemos aquí. Preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué nos llevamos conmigo tras domingo? ¿Me voy lleno de la palabra de Dios? ¿Me voy lleno de alguna experiencia con Dios? ¿O simplemente estuve ahí? Cada Eucaristía es una oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él, como aquellos discípulos en esa ocasión, encontraron a Jesús o descubrieron la gloria. Y lo descubren con esas dos grandes personalidades, con Moisés y con Elías, que para ellos significaban tanto en el Antiguo Testamento. Y lo mismo pudiéramos decir, nos sucede a cada uno de nosotros al escuchar la palabra del Antiguo Testamento, en cada una de las lecturas, al escuchar la vuelta nueva de nuestro Señor Jesucristo, y también en las cartas donde Jesús se nos manifiesta. Yo les invitaría que en este tiempo de recogimiento, en este tiempo de interiorización de la Cuaresma, abramos nuestros ojos, pero más, abramos nuestro corazón. Porque Jesús tiene una misión para cada uno de nosotros. Y después de ese encuentro, como Jesús también se lo dice a Pedro, después de que Pedro dice, Señor, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas. Que a gusto que venimos a misa. Que a gusto que escuchamos la palabra de Dios. Que descubrimos su presencia. Aquí nos quedamos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No, Pedro, tenemos que volver nuevamente ahí. Y tenemos que ir y predicar. Ir y predicar esa experiencia que tú tienes, cada vez que vienes a encontrarte con Jesús. Esa experiencia que tienes, cada vez que vienes a encontrarte con Jesús. Tenemos que ir y compartirlo con cada uno de nuestros hermanos. Y es lo que el Papa Francisco nos ha estado predicando y nos viene invitando día con día. Que salgamos a las calles. Que salgamos de nuestros templos. Que saquemos también de nuestros templos. Esa experiencia que hemos tenido de Dios. Que salgamos para compartirla en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes de escuela, en nuestros ambientes de vecinos. Que allá vaya esa experiencia que descubrimos cada vez que venimos a la Eucaristía. Hoy es el segundo domingo de la Eucaristía. Jesús nos invita a eso. Tengamos esa experiencia con Él en cada Eucaristía. Pero que vayamos y la compartamos con cada uno de nuestros hermanos. Y entonces, seguirá resonando la voz de Dios, no solamente en Jesús, sino también en cada uno de nosotros. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Porque cada uno de nosotros, a través de nuestro bautismo, somos hijos de Dios. Pero que seamos hijos amados por cumplir su misión, por tener una experiencia fuerte con Él. Tenemos todavía semanas de cuarentena para seguir interiorizando. Pero sobre todo, para seguir llevando esa buena nueva, o esa experiencia que tenemos en cada Eucaristía, para compartirla con nuestros hermanos. Así es. Creo que...